De Santis visita Iowa con la mirilla puesta en elecciones primarias. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es jueves 9 de marzo, noticiero en 90 segundos. El gobernador de Florida, Ron De Santis, retoma la gira por el país con motivo de la salida al mercado de su libro The Courage to be Free y se reúne con importantes legisladores republicanos en Iowa en medio de las crecientes expectativas de que se postulará para las elecciones presidenciales de 2024. El presidente Joe Biden propuso nuevos impuestos a los ricos para supuestamente ayudar a financiar el programa Medicare mientras despilfarra el dinero de los contribuyentes en regalías y donaciones por todo el mundo. Este es el tercer intento de Biden de subir impuestos a la clase media y alta para subvencionar intereses partidistas. Las iglesias de Miami se encuentran a punto del colapso por migración cubana. Se está maximizando la red de seguridad social de los migrantes en comunidades religiosas de la Ciudad del Sol dedicadas a integrar a quienes escapan de la dictadura. Un asteroide de unos 50 metros de diámetro descubierto el 26 de febrero sigue una trayectoria que entraña un pequeño riesgo de impacto contra la Tierra el 14 de febrero de 2046. Analistas de la NASA continúan monitoreando. Para ampliar estas y otras noticias visite DiarioLasAméricas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto si vende, compra o alquila publique su anuncio en DLAclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341 DiarioLasAméricas, 70 años a su servicio hecho por hispanos para todos.